... Buenas noches de fiesta en el Club Social Deportivo Ascensión. Hoy celebrando nada más y nada menos que los 90 años de vida institucional. Estamos junto a parte de la comisión directiva, junto a su presidente, Joel Troncoso, y también miembros de la entidad. Así que Joel, ante todo, felicitaciones. Y bueno, cómo están viviendo en lo particular a ustedes que hoy le toca la conducción del club, este momento tan importante. Hola Rubén, buenas noches. Sí, realmente estamos muy contentos cumpliendo 90 años el Club Social y es una felicidad en lo personal que me toca estar presidiendo al club en estos 90 años. Bueno, seguramente con muchos logros a cuestas, ¿no? En una última etapa institucional y deportiva, brillante para el club, ¿no? Sí, realmente en cuanto a lo deportivo, estos últimos años hemos sido, hemos logrado la mayoría de los campeonatos protagonistas y en varios de ellos hemos logrado el logro máximo que es festejar los campeonatos. Así que realmente estamos muy contentos y muy felices. Bueno, en lo particular, seguramente muy importante para vos estar presidiendo el club en esta instancia histórica de la entidad, más aún teniendo en cuenta que has pasado por distintas etapas dentro de la institución y distintos momentos. Sí, Rubén, ni hablar. Para mí, en lo personal, es un logro. Yo creo que es estar en la cresta de la ola, como se dice, en el punto máximo, haber llegado a la presidencia de este club que realmente lo llevo en el corazón y he pasado por todas las etapas, desde jugador en las inferiores, haber logrado llegar a primera, lograr campeonatos en primera, y bueno, ahora me toca estar en la parte dirigencial y estar en el punto máximo que es la presidencia de este hermoso club. Bueno, también charlamos con Leonardo Poleri, Leo, seguramente contento y orgulloso por este club en sus 90 años que está llegando a un momento realmente muy importante en todo sentido, lo institucional, lo deportivo, y con una proyección muy importante también. Desde ya, Rubén, te agradezco la presencia, nos sentimos muy orgullosos como miembros de comisión directiva, desde luego recordar a todas las comisiones porque esto no es de ahora, sino que son los 90 años desde la primera comisión hasta el presente. Hemos pasado por un montón de situaciones y bueno, nos toca ahora presidir esta comisión en una época gloriosa, donde se demuestra a través de obras, en eventos deportivos, con los logros deportivos. Bueno, hemos crecido durante estos 90 años y se ha plasmado últimamente en distintas facetas del club, no solamente en el fútbol, en el tenis, hemos agregado muchos deportes y en beneficio a toda la comunidad. Enhorabuena que esta institución haya crecido y bueno, lógicamente con el apoyo de una institución tan importante como la Mutual también, que nos ha respaldado a lo largo de estos últimos años, últimos 30 años, que es muy importante en ese sentido. Con distintas obras, como uno lo sabe, hoy en día uno viene al club y se asombra por todo lo que tiene el club y lo que brinda a todos. Es un club abierto a la comunidad. Proyectándose a un futuro también con más logros y más desafíos por delante. Ya, es un club en constante crecimiento, como se habló hoy en la cena, no solamente nos tenemos que quedar con las obras, sino con la parte humana, en un club donde se tiene que también acercar a la gente y bueno, siempre necesitamos la parte humana, no nos quedemos solamente con la infraestructura, esto es de un conjunto. Y tenemos la suerte en una época donde se ha llegado a tener esta infraestructura que lógicamente años atrás uno tenía que hacer mayor esfuerzo y mucho acompañamiento y mucha dedicación, que hoy en día la tenemos, lógicamente, pero bueno, acompañados a través de una institución tan importante como la Mutual que nos brinda todo esto de sustento y la poesía de estos sueños que antes era imposible y bueno, lo tenemos. Y hay que disfrutarlo y seguir acompañando al club, el club lo contraímos entre todos. Y nos permitís hablar un poquito con Jime también, que bueno, la cara femenina de la comisión directiva junto a otros colaboradores y también apuntando a festejar con un evento muy importante estos 90 años, Jimena, ¿no? Sí, realmente, bueno, para mí es un placer estar trabajando en esta comisión, ya hace 4 años que estoy en la comisión y me encanta hacerlo, realmente lo hago con mucha pasión. Bueno, ahora estamos todos muy entusiasmados con la fiesta aniversario, ya hace 2 meses que empezamos con los preparativos. La fiesta aniversario va a ser el 28 de octubre en el Prado Español, ya hace 3 semanas que las tarjetas están a la venta. Los miércoles de cada semana hay una asesora de eventos que nos está ayudando para poder organizarla y bueno, ella es la que todos los miércoles se encuentra en la Mutual con la organización de la fiesta y con la venta de entradas. Claro, bueno, se va muy bien eso y me imagino que va a ser un evento histórico para el club, ¿no? Sí, realmente, hoy por hoy ya hay 400 tarjetas vendidas, por eso, bueno, tenemos una capacidad más o menos para 500, 600 personas dentro del Prado, va a haber 2 shows, por el momento hay 2 shows, con posiblemente un tercer show, así que bueno, nada, muy entusiasmados y contentos también por la parte de la gente, porque vemos que la gente está entusiasmada y bueno, muy contentos. Bueno, como para aquellos que todavía no adquirieron la tarjeta, que todavía hay tiempo, ¿no? Sí, 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 hay tiempo, hay tiempo, creo que un mes más todavía vamos a tener como para ya ir cerrando la cantidad de personas. Bueno, por último, Joel, como presidente, me imagino que también es válido en esta instancia, ¿no?, de los 90 años del club, el reconocimiento de aquellos pioneros, ¿no?, aquellos que fueron forjando esta institución y aquellos también que, bueno, ya ahora, un poco peinando cana, podemos decir, siguen colaborando de cerca con su experiencia, ¿no? Sí, realmente, Rubén, hay mucha gente que ha construido este club, sin entrar en nombre, porque seguramente me vio olvidar de cualquier cantidad de gente, fue mucha la gente, como lo dijo Leonardo, que colaboró en la época donde el club social realmente había que hacer un sacrificio muy grande para poder llegar a juntar, hasta para poder pagarla realmente, pagar un servicio como era la luz, o para poder hacer un fútbol los domingos, o la actividad que sea. Realmente hay mucha gente que ha dado mucho de su tiempo para poder construir lo que hoy realmente es este club social. Bueno, por último, ¿qué mensaje se le deja al socio, al simpatizante, a aquel que se identifica con la divisa verdinera? Sí, realmente decirle a la gente del club social que hoy nos toca estar a nosotros al frente de esta comisión, convocarlos, porque siempre hace falta gente para poder trabajar en el club, si bien, gracias a Dios, hoy contamos con el respaldo de la mutual, así que en cuanto al económico no nos tenemos mucho que preocupar, pero siempre hay cosas para hacer en este club. Así que convocarlos, que se acerquen, que nos den una mano, porque realmente el club está creciendo y está creciendo mucho, y realmente hay muchas cosas para hacer, y siempre hay que sumar ideas, porque con toda la gente que nos juntemos para hacer cada vez más grande a este club. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, feliz aniversario y por muchos años más. Bueno, realmente gracias a vos, Rubén, por llegarte hasta acá, y dejáme mandarle un feliz cumpleaños a toda la gente del club social. Gracias, Leonardo. Gracias a vos, Rubén. ¡Ceir Jiménez! ¡Ceir Jiménez! ¡Ceir Jiménez! ¡Gracias!